En este planeta existen tres tipos de personas, las que eligen a Squirtle, las que eligen a Bulbasaur y las que elegimos a Charmander. Las personas que eligen a Squirtle son personas metódicas y prácticas, extremadamente lineales. Esas personas saben que el primer gimnasio es de piedra y que con el Squirtle tan solo en nivel 7 abruc te lo garajas de parado. Y que cuando te llega el primer problema elemental en el gimnasio de trueno ya está bastante entrenadito como para que no sea un conflicto decisivo en batalla. Por otro lado, las personas que eligen a Bulbasaur cogen mal y tienen alta probabilidad de ser unos psicópatas. Ahora bien, las personas que elegimos a Charmander somos las mejores personas del planeta. Esto es un dato científico, no estoy inventando nada. Las personas que elegimos a Charmander gozamos de una líbido exquisita, una capacidad intelectual y creativa superior a la media y una profunda y sabia perspectiva de la vida y el universo. Las personas que elegimos a Charmander sabemos de antemano que el gimnasio de piedra el bicho va a ser menos útil que Stevie Wonder andando en skate. Los que elegimos a Charmander sabemos que vamos a tener que pasar un buen rato en el Viridian Forest entrenando un Caterpie o un Pidgey para tener una mínima chance de que Brook no nos pase todo el Onix por la jeta. Y muchas veces te vas a comer el p***o, vas a meterte en el gimnasio pensando que ya estás listo, Brook va a colocar su miembro en donde a vos menos te interese y te vas a tener que volver al bosque a matar ratatas un toque más. Y si el primer gimnasio se complica, el segundo es el de agua, el elemento que más y mejor nos cae a trompadas. No hay nada menos práctico que elegir a Charmander de primer Pokémon, pero el mundo nunca entendió dónde reside nuestra superioridad indiscutida. Nosotros no estamos viendo a Charmander, nosotros no estamos viendo el primer, segundo, tercer gimnasio. Nosotros estamos viendo mucho más lejos y mucho más profundo que el resto de los mortales. Nosotros estamos viendo a Charizard. Fucking Charizard. Un dragón volador que tira fuego por la boca, recontra poderoso, sin dudas el más canchero, por goleada el mejor Pokémon del mundo. Nosotros entendimos la esencia del juego, nosotros queremos ser los mejores y no hay nada mejor que Charizard. Por eso hoy los invito a ver una vez más las maravillas de una buena evolución, pero esta vez nuestro juego será el fútbol y nuestro Pokémon será Lionel Dalmiro Messi. Esta historia comienza con un italiano oriundo del municipio de Recanati llamado Angelo Messi, que en 1883 decidió emigrar de su país y cayó gracias al Diego en Argentina. Casi un siglo después, su nieto Jorge Horacio se enamoró de una tal Celia María. Entonces Jorge Horacio y Celia María hicieron lo que se hace cuando te enamoras, ir a visitar al profesor Oak. En su laboratorio del hospital italiano Garibaldi, ubicado en la ciudad de Rosario, el profesor les ofreció tres Pokébolas con tres Pokémones diferentes, Baby Cristiano, Baby Mbappé y Baby Messi. Jorge Horacio y Celia María, que anacrónicamente ya habían visto este video y comprendido que Charizard es el mejor Pokémon de todos, tomaron la decisión menos práctica pero más fructífera y un 24 de junio de 1987 eligieron a Baby Messi. Baby Messi comenzó a subir de nivel en la escuela primaria número 66 General Las Heras, ubicada a tan solo 4 cuadras de su casa. Pero lo que más nos importa en este relato es que a menos de 100 metros Baby Messi tenía una canchita de fulbo. Fue Celia, la madre de su madre, que también se llamaba Celia, la que lo alentó a jugar a la pelota. Y pese a haber tenido experiencias previas en clubes más chicos, Baby Messi alcanza el nivel 7 y comienza a entrenarse en las divisiones inferiores de Newells. Little Messi comenzó rápidamente a destacarse en el fino arte del balompié. En estas imágenes, querida YouTube Platea, notarán que Little Messi era un Pokémon con un talento innato para el control de la pelota y la definición, pero también notará un, irónicamente, no tan pequeño detalle. Little Messi era muy Little. De pronto, la parte de Little en Little Messi pasó a ser más que una anécdota. Little Messi tenía unas stats mucho más bajas que otros Pokémones de su mismo nivel. Por ejemplo, al alcanzar el nivel 11, Little Messi medía 1.32 la estatura de un Pokémon de nivel 9. De esta forma, Jorge Horacio y Celia María lo llevaron al laboratorio del profesor Oak y tras una serie de pruebas, el profesor le diagnosticó un déficit de la hormona del crecimiento. Ahora, ¿qué es un déficit de la hormona del crecimiento? ¿Messi chiquito? Sí, es Messi chiquito, pero es un poco más profundo que eso y se da en uno de cada 10.000 nacimientos. El déficit de la hormona del crecimiento es un trastorno originado en una glándula que se encuentra en la base del cerebro y que controla el equilibrio de las hormonas, entre ellas las hormonas del crecimiento. O sea que sí, es Messi chiquito, pero también es Messi con una extrema dificultad para en el futuro llegar a un nivel futbolístico de élite. El déficit de la hormona del crecimiento de no ser tratado produce un desarrollo muscular menor, más lento y por ende, para un deportista, un aumento considerable del número de lesiones. Es entonces que Jorge Horacio y Celia María comenzaron a esforzarse el triple para costear un tratamiento a base de Rare Candies que consistió en inyecciones subcutáneas diarias a razón de una pierna por noche. Este tratamiento se prolongó durante tres niveles hasta que en Argentina, a principios de siglo, empezó a gestarse una fuerte crisis económica que impidió a la familia de Little Messi seguir comprando insumos del centro Pokémon. Y si el mundo no se hubiese globalizado, esta historia podría haber terminado acá, pero no porque la habilidad extrema de Little Messi ya había cruzado el Atlántico. Cuando todo parecía perdido, la familia tomó un vuelo desde Buenos Aires con destino a Barcelona, donde fue invitado por el Club Omónio para participar en un partido de prueba junto al equipo infantil. En dicho partido, Little Messi marcó seis goles y a la mitad tuvieron que cambiarlo de equipo para equilibrar el amistoso. Con todas las partes apuradas por concretar el fichaje, Jorge Horacio, Cela María, su representante y autoridades del Barcelona Fulgo Club, firman un principio de acuerdo de una servilleta de papel. De esta forma, Little Messi deja ni un Sol Boys después de 176 partidos y 234 goles y pasa a formar parte del Barcelona Fulgo Club, que se hará cargo del tratamiento. Así empieza una... Proto Messi Si estuviese listo se llamaría Presto Messi o Turbo Messi o Messi a secas, pero no, se llama Proto Messi porque todavía era chiquito y estaba incompleto. Por ejemplo, en su primer año jugando en las inferiores del Barcelona Fulgo Club, se lesionó hasta batiendo el café con leche, lo cual es esperable en otros jugadores, pero no en Proto Messi. Si, me falta resistencia, velocidad, si, me canso de vez en cuando. Pero el Barcelona tenía un as bajo la manga, un fangote de guita, así que le ponen quinta al tratamiento y llegan a Mar del Plata en dos horas y media. Proto Messi creció 29 centímetros en 30 meses y dejó de lesionarse con el leteo de una mariposa para empezar a romperla en serio. La temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Por entonces, grabó una publicidad para Nike que, conociendo el resto de esta historia, adquiere un gran valor simbólico. Recuerdo mi nombre, Leo Messi. Proto Messi pasó de la división infantil a los cadetes, a los juveniles, al Barcelona C, B y en el año 2003, Proto Messi de nivel 16 debutó con la primera en un amistoso contra el Porto. En este momento, una cadena española la hace esta entrevista que resultará importante para las próximas dos evoluciones. Esta temporada nunca jugué extremo. La verdad que me gusta jugar más de media punta. Extremo mucho no me gusta, pero si tendría que jugar, juego igual. Ya entrenando con el equipo de primera división, Proto Messi pegó onda con el delantero y por entonces figura del club, Ronaldinho Caullo, también conocido como la sonrisa del fútbol y el primer jugador de élite en ganar un chancho como premio durante un torneo disputado en una prisión paraguaya. Este es un dato real. Otro dato real es que durante la pretemporada 2004, Proto Messi disputó otros tres amistosos en la primera división y en el tercero jugó por primera vez con la sonrisa del fútbol que ganando 4-0 recibió un pase a la distancia y muy amablemente le ofreció el gol al chiquillo que protagoniza esta historia facilitando su primer tanto no oficial. Finalmente, el 16 de octubre de 2004, Proto Messi debutó oficialmente en primera división frente al español pero esto no es tan relevante. Y vos dirás, chabón, ¿acabás de decir que el debut en primera de la máxima figura en la historia del Barcelona Fulbo Club no es tan relevante? Sí, y te voy a explicar por qué. La evolución no se da con el ascenso a primera o el debut, no se da en su primer partido oficial ni en el segundo ni en el tercero, se da en el cuarto. En la 34ta jornada del campeonato de la liga, Proto Messi marca este tanto que es anulado por posición adelantada. Para mí no era posición adelantada, pero eso no es lo importante. Lo curioso y lo que me vuelve loco de todo esto es que en este mismo partido Proto Messi marca su primer gol oficial, que es este. O sea, miren ambas jugadas una al lado de la otra, son idénticas. Y mi pregunta es, jugada preparada, Proto Messi se quedó con la leche del gol anulado y volvió a intentarlo, ¿por qué carajo Sibarita es tan rica? Y sí, hay que decir las cosas como son. La Sibarita es rica, es muy rica, y es una pizza congelada, no debería ser tan rica. Y Proto Messi no solo es una bestia y un jugador increíblemente talentoso, sino que al parecer también es un poco un psicópata. Lo cual, celebro, no se puede ser el mejor sin una cuota de psicopatía. Si ves de las dance, te das cuenta que Michael Jordan era un psicópata. Y si no hubiese sido un psicópata, no hubiese sido Michael Jordan. Así que por primera vez en esta historia, después de este gol anulado y este gol idéntico y válido en el mismo partido, que encima fue su primer gol oficial en primera, entendemos que Proto Messi también es un poquito un psicópata y este canal lo avala. Psychic en la narrativa refiere a un personaje que es amigo, compañero, asistente, confidente, secuazo, cómplice del protagonista. Por ejemplo, Robin de Batman, Sancho Panza del Quijote, El Burro de Shrek, Sam de Frodo, Tales de Sonic, Luis de Mario o Psychic Messi de Ronaldinho. Ronaldinho por entonces era la figura máxima del Barcelona Fulbo Club y creo que podríamos decir que durante un breve periodo, el mejor jugador del mundo. Para dimensionar este detalle hay que entender que el mejor jugador del mundo en ese momento se dio cuenta de que en las inferiores de su mismo club había un jugador que eventualmente iba a ser mejor que él y en vez de odiarlo o querer romperle las gambas, le enseñó todo lo que sabía sobre Fulbo, golear y ser el 10 del Barcelona. La dupla delantera y letal conformada por Ronaldinho y Psychic Messi fue una dupla celebrada hasta el día de la fecha. Momento clave de destacar fue el primer clásico de Psychic Messi en el que el Barcelona ganó 3-0. Psychic jugó un rol importantísimo como Psychic y Ronaldinho marcó dos de los tres goles y fue aplaudido hasta por la hinchada del Madrid. Detalle que hasta entonces solo había logrado otro jugador. No les voy a decir quién es porque aparece en esta historia y no quiero spoilear. Por entonces, a Psychic Messi le ofrecieron nacionalizarse en España con vistas a que eventualmente integre la selección de dicho país. Por suerte, Psychic Messi respondió que algunas costumbres no se pierden y decidió esperar pacientemente a que lo convoquen para jugar con la camiseta argentina, carajo. Grondona, que era mafiosísimo pero no era ningún boludo, se enteró de la oferta española y rápidamente organizó un amistoso de la Sub-20 contra Paraguay y convocó a Psychic Messi que debutó con la camiseta argentina, carajo. El 29 de junio de 2004 en un contundente 8-0. Este mismo año disputó el Mundial Sub-20 en los países bajos o países de talla baja. Curiosamente, empezaron perdiendo contra Estados Unidos que terminó siendo líder del grupo. Ahora, ¿cómo va a trepinar primero un país que no dice fulbo, dice soccer? Soccer. ¿Te hablo feo? No me hablé. Argentina quedó en segundo lugar y clasificó a octavos donde le ganó a Colombia, a cuartos donde le ganó a España, a semifinales donde le ganó a Brasil 2-1 con este golazo total de Psychic y así se enfrentó a Nigeria en la final del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo carajo llegó Nigeria a una final del mundo? Un hechicero lo hizo. Lo que sí no hizo un hechicero, sino Psychic Messi fueron los dos goles con los que la Sub-20 se consagró campeona del mundo. Y vos dirás, listo, con esto se viene la evolución. Pero no, todavía no. Ahora sí, hace ingreso en esta historia el señor Diego Armando Maradona. ¡El Diego! Por entonces, Maradona había devenido un conductor de televisión con el programa La Noche del 10 por Canal 13. Primero que nada, programón. Segundo, en una de las emisiones se juega un mitológico fulbo tenis entre Daddy Briba y Carlitos versus el Diego Isaacic Messi. El marcador, como un presagio del destino, expresa un simbólico Diego Messi. Durante la temporada 2006-2007, el Barcelona Fulbo Club no obtiene buenos resultados. Por un lado, esto se debió a una lesión de todo, pero principalmente a una baja en el rendimiento de su figura protagónica que empezó a geder una banda. Joda, noche, lujuria, vicio, descontrol. Y en consecuencia, su nivel futbolístico había descendido. No solo pierde la titularidad, sino que en el mes de abril una nueva lesión termina por alejarlo del club para siempre. Pero antes de irse, Ronaldinho hace un solo pedido. Que Isaacic Messi continúe su legado y use el número 10. Diego Armando Messi, porque en este momento los medios empezaron a comparar directamente a las dos figuras más grandes del fulbo. Y sí, me voy a meter en esta. La comparación es inevitable, lo entiendo. Ambos son argentinos, pero también son de otro planeta. Zurdos, goleadores, distintos. Los dos metieron un gol con la mano. Y los dos metieron este golazo, dos goles que son técnicamente idénticos. Ambos se evaden a seis jugadores y recorren exactamente 62 metros. Repito, entiendo que la comparación sea inevitable, pero mi pregunta es si la comparación en tanto inevitable es relevante. ¿A quién le querés ganar con esa discusión? Podemos discutir si Maradona o Pelé, podemos discutir si Messi o Cristiano, pero en realidad no podemos discutir. Porque entre Maradona o Pelé, Maradona. Y entre Messi o Cristiano, Messi. Ahora, entre Maradona o Messi, Argentina, papá. A tono con su nueva evolución, Diego Messi fue convocado por primera vez para jugar un mundial con la selección absoluta de Pekerman, el Mundial de Alemania 2006, en el que la Argentina fue eliminada por el país anfitrión en cuarto de final. Al año siguiente, Diego Messi jugó su primera Copa América en Venezuela, donde, asistido por Carlitos, mete este golazo en la semifinal ante México. Al año siguiente, la selección participa de los Juegos Olímpicos y se gana el oro, y acá me va a permitir romper un toque en la coreología en pos de cierta coherencia narrativa. Diego Messi llegó al Mundial 2010 en medio de la comparación total entre él y Maradona, pero también llegó en medio de la colaboración total entre él y Maradona, nuevo director técnico del combinado argentino. Lamentablemente, y a pesar de haber obtenido el mejor resultado de los 32 equipos durante la fase inicial, la selección fue nuevamente eliminada por Alemania en cuarto de final, pero nosotros vamos a ver el lado positivo, porque todo este embrollo nos dejó esta foto, que es hermosa, y esta foto, que para mí es graciosísima. Tras la salida de Ronaldinho y después de dos años en los que el Barcelona Fulbo Club venía con un desempeño que estaba bien, pero no tan bien, los directivos rajan al DT y traen al pelado que tiene una empresa de palitos. Comienza la era guardiola y asimismo la era dorada más dorada no solo del Barcelona Fulbo Club, sino también de cualquier otro club en la historia del planeta Tierra. Y vos dirás, ¿qué? ¿Por qué Kakaroto Messi y Navaja no venías trabajando línea Pokémon? Sí, estoy trabajando línea Pokémon por el temita de la evolución, pero esta evolución tiene una comparativa con Dragon Ball, callate y disfruta. Resulta que en una vuelta Jorge Bardock Messi envió a su hijo Kakaroto Messi al Barcelona Fulbo Club para salvarlo de la destrucción de su planeta a manos del Príncipe Freezer. Kakaroto Messi entrenó durante muchos años y se sentía muy a gusto en la liga española, hasta que en 2009 aterrició Cristiano Vegeta. Se entiende a que hoy, Vegeta no solo comenzó una rivalidad directa con Kakaroto, sino que es una rivalidad en la que Vegeta sale siempre total y completamente domado. Es decir, Vegeta sería el Saiyajin más poderoso de la Tierra si no existiese Kakaroto, y lamentablemente para Cristiano Vegeta existe Kakaroto Messi. Entre el 2009 y el 2012 Kakaroto Messi ganó 4 balones de oro consecutivos, y si me pongo a detallar cada logro de esta época, este video no termina nunca más. Lo que sí termina es la era guardiola que abandonó el banco del Barcelona dejando atrás 247 partidos, de los cuales ganó 179, empató 47 y perdió tan solo 21. Ahora bien, durante el periodo 2013-2014, el rendimiento de Kakaroto Messi empezó a bajar tanto física como técnicamente. Esto se debió en parte a una serie de lesiones, pero también en los medios se especuló con una razón nunca confirmada, que probablemente a los españoles les cayó como el... Los medios especularon con que una de las razones de la baja en su rendimiento era que Messi y Argento se estaba guardando para el Mundial, y no cualquier Mundial. Brasil 2014. Ya sabemos lo que pasó, nos robaron. Me importa 5 p***s este remate, o este, o si era por abajo, a mí lo que me importa es que esto fue penal. Fue un penal clarísimo que no nos cobraron, y culpo totalmente a Brasil. Un Brasil que venía de comerse 7 goles contra una Alemania que estaba empatando con nosotros, y nos cometió un penal clarísimo que podría haber sido tal vez el gol que nos hubiese convertido en campeones del mundo en su país, ganándole al equipo que días atrás les había clavado 7 goles. Y vos dirás, tuvimos mala suerte. Sí, el resto del partido tuvimos mala suerte, pero esta jugada fue penal, y no lo cobraron, y culpa a Brasil. Automáticamente, en el obelisco estallaron los disturbios, no sé cómo terminé ahí, pero me comí por primera y única vez gas lacrimógeno en la jeta, y vi cómo robaban un carrito de pochoclos de uno de los teatros de la calle Corrientes, Argentina, carajo. Con la derrota de la final del mundo, Dark Messi vio por primera vez el profundo agujero de la existencia, el vacío del universo, la injusticia, el desamor, la muerte, la tristeza, esa oscuridad que nos rodea y que se presentó ante él en forma de un gol en tiempo suplementario. Comenzó así un periodo sombrío en la carrera de Dark Messi, y vos dirás, chabón, ¿cómo vas a hablar de un periodo sombrío si al año siguiente ganó la Champions League y su quinto balón de oro? Y mi respuesta es, sí, al año siguiente ganó la Champions League y su quinto balón de oro, pero escuchá el discurso de aceptación, y principalmente, escuchá su silencio. Y por último, quiero agradecer al fútbol en general por todo lo que me hizo vivir, tanto lo bueno como lo malo, porque me hizo crecer y aprender todo en la vida. Buenas noches y muchísimas gracias por todo. Ese mismo año, Dark Messi y la selección llegaron a la final de la Copa América, donde empataron durante los 120 minutos y perdieron por penales. En este punto, un cliché de todo periodo oscuro, Dark Messi terminó su sociedad con Gillette, ya no tenía la obligación contractual de afeitarse y decidió dejar de hacerlo. Al año siguiente, con motivo de los 100 años de la Copa América, se volvió a organizar el certamen. Dark Messi y la selección llegaron nuevamente a la final, en la que nuevamente empataron durante los 120 minutos y perdieron por penales. 2014, 2015 y 2016, tres finales y tres derrotas en tres años. Dark Messi insistía y no lograba ganar un título con la selección argentina, pero ante la injusticia, el dolor y la tristeza aparece una revelación. Ese caos también soy yo. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Es hora de abrazar al enemigo que se esconde en cada uno de nosotros. Rebel Messi aparece con el pelo rubio y declara que ese cambio estético simboliza un cambio interior, el comienzo de una nueva etapa, la rebeldía. Mientras tanto, en el Barcelona, Rebel Messi ganó algunas cositas que ni a él le importan porque Rebel Messi no tenía títulos con la selección mayor, así que decidió convertirse en un maldito fuckboy. Esta evolución, dada la cantidad de fotos y videos donde aparece sin remera y a cierta sexualización por parte del público, bien podría haberse llamado Sexy Messi, pero no se llama Rebel Messi porque prima un estado de rebeldía previo a cualquier locura. Rebel Messi es el Messi condenado por la justicia española, el Messi que criticó a la AFA, el Messi líder en tensión con el cuerpo técnico de la selección durante el Mundial 2018, un Mundial que pasó sin pena ni gloria, vaya a saber uno por qué. Pero el clímax de Rebel Messi, su magnus opus, llegó después de que un arbitraje corruptísimo no dejase afuera de la Copa América 2019. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, de mano boluda, fútbol de boludo, penales, pelotudo, y hoy ni siquiera fueron al balde. Y no contento con estas declaraciones, durante el partido del tercer puesto Rebel Messi se peleó, lo echaron injustamente y después se negó a recibir la medalla de bronce, siendo sancionado y multado por la Conmebol. Tras el Mundial 2018, la selección comenzó un periodo de renovación de la mano de Lionel Scaloni, muy cuestionado durante sus primeros años al frente del combinado argentino. Pero la escaloneta se estaba gestando. Creo firmemente que tener tan cerca al Papu Gómez tira un efecto radiactivo, por osmosis, te dan ganas de comer un asado, destapar una birra o sacarte la remera al ritmo de un cumbión. Y si a eso le sumás el falocentrismo del Dibu Martínez, el costado más streamer del Kun, y aún de Paul declarando que va por el nivel 2000 y pico del Candy Crush, el resultado es una selección marcada por la demencia, el goce, el hedonismo signado a prevalecer. Es increíble que Ozzy Osbourne y Kate Richard sigan con vida, pero también es profundamente lógico. Y con Rebel Messi escuchando a Woz mientras toma a Mate, pasó al 2020 y en el 2021 la selección llegó a la Copa América nuevamente en Brasil. Pero acá debemos hacer una diferencia abismal. La semifinal del 2014 estuvo marcada por la épica, el sufrimiento, la tensión y la frase que pasó a la inmortalidad fue hoy te convertís en héroe. Ahora, la semifinal del 2021 estuvo marcada por la frase mirá que te como, Rebel Messi gritando bailá ahora y el protagonismo absoluto que el Dibu Martínez le dio a su ch***. Cuestión que el pase a la final se festejó a tono con la demencia del partido, bailando una cumbia inexistente en un vestuario sucio, como debe ser. Hacia Argentina llegó una nueva final y Rebel Messi a la quinta de su carrera con la selección mayor. Pero señoras y señores, Diego Maradona no murió en vano y la suerte estaba por cambiar. Momento emotivo en 3, 2, 1. Pará, esto no es el video de Cae el Sol. Esto es Rebel Messi domando al equipo Rocket. Y mientras el país estalló en festejos y algarabía, Rebel Messi se detuvo y observó a su alrededor a un vestuario totalmente enajenado, en un estado de insanía absoluta. Y ella, esa copa que deció tantos años descansando finalmente a su lado y sobre la ch*** del Dibu Martínez. Lo cual nos lleva a una gran pregunta. ¿El Dibu está introduciendo su miembro en la Copa América? ¿O la Copa América simboliza el tamaño de su miembro? Como con el migitorio de Duchamp, tal vez nunca comprendamos del todo la intención. Si es una búsqueda de originalidad o si se quiere coger a la originalidad. Lo que sí sabemos es que ambas expresiones te hacen pensar en pitos. Lo que me devuelve a Rebel Messi observando esta situación con la tranquilidad del campeón y sonriendo mientras el falocentrismo cavernícola lo interpela y lo entrega definitivamente a esa maravillosa locura que significa ser argentino elevándolo a su última evolución hasta el momento. Dentro del vestuario, Golden Messi notó que ya no era el mismo. En ese instante comprendió que había alcanzado su mejor versión y actuó en consecuencia tocándose la ch*** en un vivo frente a 500.000 personas, festejando en cámara y luego sacándose esta foto que más tarde subiría a su cuenta de Instagram acompañada de un texto alejado de toda metáfora. Somos campeones, la c*** de su madre, en mayúsculas y con muchos signos de exclamación. Así, el presente observa a un Golden Messi basadísimo, mi Messi preferido. El Messi que se come un asado con Coscu e Ibai. El Messi que se va del Barcelona a disfrutar de las mieles parisinas. El Messi que sube cinco stories de Antonella haciendo sentadillas en primer plano y no contento con eso postea esta fotografía en donde posa él, su esposa y el Bull Terrier que lo acompañó durante toda esta historia. Una foto que no solo dice Sí, tengo una coca de dos litros y medio entre las gambas más valiosas del mundo, sino que mantiene a Golden Messi en esta temática recurrente y resulta casi un símbolo de su compromiso con la selección. Golden Messi es el Messi del oro y la felicidad. El que se ganó no uno, no dos, no tres, sino siete balones de oro y luego posa así. Pero la pregunta es, ¿habrá otra evolución? No lo sé. Lo que sí sé es que a vos y a mí nos gustaría otra evolución y sabemos qué evolución es y por eso no vamos a decir nada al respecto. De todas formas, en tanto me gustaría, no se la exijo de la misma forma en que no le exijo otra evolución a Charizard. Ya es un dragón que vuela y tira fuego por la boca. Charizard es el mejor Pokémon de todos y Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Gracias Charizard por el fuego y gracias Lionel por el fulgo. Gracias totales.